Y bueno, estamos pidiendo, o sea que consiguieron 10 viviendas, viste, para los que están más afectados cerca del arroyo, viste. Pero el tema no es solo 10 viviendas, viste, para 10 familias. El tema es para todo, porque todo está más afectado, viste, en el tema eso de la... Acá hay como 50 familias, digamos, ¿cuántas hay? Y sí, más o menos 50 familias, viste. Y todo por los chicos, viste, que tenés que estar ahí en el barrial, porque adentro hay más barro que afuera, viste. La humedad que quedó, además de las cosas que perdieron. Sí, todas esas cosas, viste. Mirá, no se puede estar y uno obligadamente tiene que dormir ahí, porque otro lado no va a dormir, viste. Y le han traído algo, digamos, le han ayudado con algo, digamos, con unos colchones, algo. Me decías ayer que por ahí algo les trajeron, pero todavía le habían prometido más, digamos. No sé si llegó, ya se ayuda. ¿Qué pasó? Y sí, trajeron colchones, mercadería. Y bueno, y la solución que nosotros queremos es que nos digan, bueno, si nos van a conseguir la vivienda, nos van a, qué sé yo, nos van a otro lugar, viste. De dónde está más mejor que estamos ahora, viste. Porque acá ya no se puede estar más, porque siempre va a ser la misma cosa y la misma cosa y con mercadería y todas las otras demás no. O sea, es una ayuda, pero lo que nosotros queremos es tener un hogar allá seguro, donde poder estar. Tranquilo. Exactamente. Bueno, y había también, dando vuelta una versión o circulando un video donde aparentemente con un automovilista hubo un incidente donde se decía que ustedes estaban cobrando peaje, pero por ahí me decías que no es que es así, digamos, eso fue más que nada una cuestión de los chicos, digamos, a modo de broma o no sé cómo fue. Contame bien cómo fue esa historia. No, y no, creo que una persona grande va a estar cobrando peaje a lo que quieren pasar porque es un, no sé, no cae en la cabeza de nadie, viste. A lo mejor la gurizada, viste, que estaban ahí ese día, estaban jugando y viste que la gurizada que hacen broma y te joden, viste, no creo que habrá sido una persona grande, viste. Claro, o sea, ustedes desmienten que no están cobrando peaje, pero por ahí si pasa gente y les quiere ayudar con algo, ustedes la reciben, pero no es que a ustedes le cobran por pasar, digamos. Claro, más vale si te dicen que te va a ayudar, vos obviamente que vas a agarrar o no, que no le vas a cobrar ni para pasar si la calle es libre, digamos. Bueno, y ustedes, ¿qué van a hacer acá? ¿Esperan que venga algún funcionario a hablar con ustedes? ¿Van a seguir cortando la calle hasta que les den alguna solución? ¿Cuál? ¿Está totalmente cortado? ¿No es que abren cada tanto para que pasen los autos? ¿Cómo es el sistema? Y no, y está cortado totalmente, viste, porque no queremos salir las 10 personas y las 10 familias, queremos salir toda la familia completa que vivimos ahí, viste, porque ya no se puede más, ya. Bueno, o sea, y ahora van a esperar hasta que si viene alguien a hablar con ustedes a darle una solución, pero mientras tanto el corte va a seguir. Sí, mientras tanto va a seguir el corte hasta que alguien venga y diga, bueno, salen todos o no sale nadie, viste. Sí, nosotros salimos acá en la ruta a cortar porque acá en Barrio Vecino Unido la mayoría de la gente por la inundación perdieron todas las cosas y el gobierno siempre quiere tapar el dedo con el dedo del sol, digamos, que quiere traer un pedazo de colchón y una bolsa de mercadería y eso no soluciona nada. Nosotros tenemos trabajo hecho hace 8 años que venimos peleando con el gobierno, que ellos mismos nos mandaron a hacer todos los trabajos en conjunto. Nosotros cumplimos, pero ellos nunca cumplieron. Entonces la situación ya no da para más y los vecinos decidieron a salir a cortar la ruta porque es la única forma. ¿Ustedes están reclamando que los ubiquen en otro lado? ¿De qué zona es donde es el barrio este unido, digamos? Bueno, queda entre la vertiente y 6 de septiembre, zona atredo. El tema es que el motivo es relocalización y mensura porque tenemos todo el trabajo hecho y el gobierno sabe, pero nunca hicieron los trabajos que tenían que hacer y por ese motivo salimos otra vez a la ruta porque no queda de otra. Para nosotros, yo de mi parte le pediría disculpas a la sociedad también que le estamos molestando, pero es la única forma que tenemos para hacer reclamos y para hacernos escuchar también los vecinos. Muchas cosas perdieron, digamos, ahora por el temporal de ayer, digamos, ¿cuántos afectados más o menos hubo? 100 familias, 100 familias están afectadas y de esas 100 familias, ponerle que 20, perdieron todo. Todas las cosas, colchones, ropa, mueble, heladera, secarropa, de todo, de todo perdieron. Pero la gente está cansada que nosotros necesitamos soluciones habitacionales. Lo que se le tiene que relocalizar, que se le relocalice y a lo que le tienen que mensurar, que arreglen el terreno y que le mensuren. Claro. ¿Y cómo es el sistema? ¿Están haciendo corte total? ¿Liberan cada tanto? ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo es que nosotros le damos también prioridad a la sociedad también que desde las 7 de la mañana nosotros estamos liberando la colectora, todo acá. Solo en el medio estamos cortando hasta las 11. Entonces nosotros también le estamos ayudando para que la sociedad también vea que no es por malo nosotros salimos a cortar la ruta acá para perjudicar a ninguna persona tampoco. ¿Y después de las 11 que sigue a la tarde? Ahí cortamos. Nosotros ahora le llamaron a ellos a un diálogo, Defensoría del Pueblo se comprometió a reunirle a todos los entes y le llamaron a un diálogo, ahora a las 9 y media tienen que tener un diálogo y de ahí nosotros vamos a ver si la noticia es favorable nosotros levantamos el paro, el corte. Y si no es favorable nosotros estamos decididos de seguir el corte.